Los vehículos siempre nos han acompañado en el transcurso de la vida y qué mejor que tenerlos todos reunidos en un solo lugar. Por eso queremos invitarlos a este gran encuentro de vehículos que se está teniendo en el Centro Comercial Multicentro para que ustedes disfruten de unos grandes recordatorios y además, como yo, de las grandes experiencias como Jurassic Park. Y continuamos en este quinto encuentro de vehículos emblemáticos aquí en el departamento del Tolima y precisamente estamos con uno de sus organizadores, él es Camilo Segura, que nos va a contar acerca de este proceso. Camilo, pues bienvenido aquí a las cámaras de Cero X3 y de Canal 13. Gracias a todos, claro, por acompañarnos en este quinto encuentro de vehículos emblemáticos del Tolima aquí en el Centro Comercial Multicentro Ibagué. Bueno, Camilo, cuéntanos un poquito de dónde nace la idea, porque no solamente es el quinto encuentro, sino que ya lleva mucho más tiempo haciendo este encuentro de vehículos emblemáticos y por qué en el departamento del Tolima. Bueno, ibaguereños 100% y tenemos un grupo de amigos muy interesante que son con los que estamos haciendo esta muestra realmente hace aproximadamente 10 años, pero en esta oportunidad estamos celebrando el quinto encuentro en el Centro Comercial Multicentro de Ibagué. Bueno, eso es muy importante resaltar, ¿no?, que ya son más de 10 años llevando esta muestra vehicular de diferentes automóviles como clásicos, actuales, deportivos, no deportivos, y donde estamos precisamente las Land Rover, que también son un atractivo bastante importante, cultural. Sí, acá tenemos una muestra muy variada, vehículos emblemáticos no solamente son clásicos y antiguos, sino es una gremiación de amigos en todo el tema motriz, ¿no?, digámoslo así. Tenemos bicicletas, triciclos, motocicletas, carros deportivos, carros 4x4, carros de competencia, y bueno, y por supuesto los clásicos y antiguos representativos de Ibagué, que los tenemos en la plazoleta principal con sus respectivas placas y toda su conmemoración. Algo que hay que resaltar de esta muestra vehicular que se está realizando, es que también es la única, o sea, es la única ciudad donde ustedes van a poder encontrar esta muestra. Sí, así es. Si ustedes quieren ver esta muestra, les toca venir a Ibagué. Eso es lo más importante también, donde la cultura se mezcla también con los vehículos, también la muestra vehicular, y es por eso que la invitación es para que ustedes puedan asistir. Pero yo quiero que les cuente, Camilo, también un poquito cuántos vehículos se encuentran en estos momentos aquí en el Centro Comercial Multicentro, cómo se va a dar la siguiente feria. Cuéntanos un poquito más acerca de esta gran feria y encuentro vehicular. Gracias. Bueno, en esta oportunidad tenemos una muestra de aproximadamente 90 carros, entre carros y motos, y aparte de eso tenemos 50 bicicletas súper antiguas, muy lindas, desde los años 30 en adelante. Bueno, nosotros en Cero X3 y aquí en Galal 13 vamos a seguir recorriendo los pasillos de este gran encuentro vehicular, y Camilo, muchísimas gracias por la invitación definitivamente para nosotros conocer un poquito más de la cultura automotriz del departamento del Tolima. Claro, los esperamos aquí, Centro Comercial Multicentro Ibagué, con la muestra del quinto encuentro de vehículos emblemáticos del Tolima.